El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Desde el jueves 20 y hasta el 30 de julio la 135 Exposición Rural de Palermo se está llevando a cabo justamente en Buenos Aires Además de ser una centenaria caja de resonancia de lo que es la política agropecuaria la exposición marca el inicio del calendario de remates granaderos de reproductores a nivel nacional No obstante, en Córdoba ya ha habido alguna subasta y algunos movimientos justamente en el mercado de reproductores que han dado una tendencia de cómo vienen los precios hasta el momento Lo que ha ocurrido es que tanto en los remates de reproductores hembras como de machos los valores han estado entre un 20 y un 40% por encima de los valores del año pasado Esto que significa que justamente los precios han perdido respecto a la inflación acumulada justamente en el año que supera el 100% En este escenario, ¿quiénes están comprando reproductores? Según lo que manifiestan los cabañeros son aquellos establecimientos que hoy tienen pasto una figurita difícil de conseguir teniendo en cuenta el invierno y que hasta la primavera no se esperan lluvias pero en algunas zonas del NOA y del NEA el pasto está volviendo a crecer y los productores están decididos teniendo en cuenta que al valor del dólar MEP los reproductores están muy baratos a volver a poblar de vaquillonas esos establecimientos Los más difíciles de colocar por el momento son los toros teniendo en cuenta que con la liquidación que hubo en meses anteriores estos reproductores están en los establecimientos y no tienen tanta actividad de servicios como en condiciones normales Para los cabañeros que están efectuando los remates el escenario es complicado teniendo en cuenta que durante el último año y debido a la sequía han tenido que reforzar la alimentación tanto de los rodeos comerciales como de los de elite con suplementación lo cual ha encarecido los costos teniendo en cuenta que estos insumos han subido hasta un 100% En definitiva el mercado de reproductores recién está dando sus primeros palotes en el 2023 Habrá que ver cómo evoluciona teniendo en cuenta que la mayor parte de estos remates se van a producir en los meses posteriores a la finalización de Palermo y ahí estiman que con mayor cantidad de pasto y un mayor incentivo hacia la producción teniendo en cuenta que por ahí los precios pueden mejorar los valores estos que estamos viendo hoy de un 20 o un 40% se pueden aproximar a la inflación anual ¡Gracias! Un mate calentito una remera de algodón una copa de vino y voz tienen algo en común llevan un pedacito de campo nos unimos para contar nuevas historias y conócelos en elcampodentuvida.com.ar ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina